¡Oh yeah! Bandirri, mi nombre es Poncho Yesky y estoy muy contento porque este es mi primer video en mi canal de YouTube Nuevos suscriptores, sean ustedes bienvenidos Y obvio si quieres recomendar la página, pues no me enojo El día de hoy nos toca hablar de un tema esencial, las mujeres Pero en específico, ¿existe o no existe la mujer perfecta? De una pregunta sumamente complicada y yo podría decirles mucho bla 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 Así es que decidí irme a preguntarle a unos cuates y esto fue lo que nos contestaron Bueno, ¿qué características debe tener la mujer perfecta? Bella, simpática Se llama muy inteligente, divertida y sobre todo humana, ¿no? Muy bien espiritualmente, independientemente del físico, pero... Yo creo que hay algo que es muy importante que te lo dice la mirada, ¿no? La mirada, la expresión, la forma de hablar Pregunta difícil, pero una respuesta Si se logran entender entre mujeres, pues va a poder entender al hombre porque el hombre lo va a poder entender Creo que ese sería un detalle Entonces, eso pues no nos aclara mucho que digamos Yo creo que aquí lo conveniente es que tú allá en casa tienes la última palabra Y yo le pregunto a la raza, ¿existe o no existe la mujer perfecta? No hay una mujer Justamente, mujer perfecta No existe la mujer perfecta para todos, existe la mujer perfecta para cada uno No es lo que creo ¿Perfecta? Ajá No, yo creo que es inexistente, ¿no? Inexistente Sobre todo mujer Pudiera ver el hombre perfecto Sí, mi mujer es perfecta Efectivamente, ladies and gentlemen De esta manera cerramos el episodio de hoy Y espero que les haya gustado muchísimo Así como a mí me gustó realizar este video Semana con semana voy a ir subiendo Y entre más suscriptores, mejor y menos ropa Se pueden suscribir aquí Nada más píquenle al link Y tan tan compadre Ahí le pica subscribe Y estás del otro lado Espero que les haya gustado muchísimo Los esperamos la próxima semana Mi nombre es Poncho Jessica Pásenla bastante chido Hasta la próxima Chao El episodio de hoy para hacer el primer video estuvo bastante bueno Yo puedo decir 5, 4, 3 2 Ropa, damas y caballeros Damas Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo Y semana con semana voy a estar subiendo Voy a estar Voy a estar subiendo Voy a estar subiendo The magic has gone ¿Quieres dar a uno? Si Ok No, es ella, me describió Soy la mujer perfecta Muchísimas gracias, que estén muy bien Y arriba de Tampico, Tamaulí ¡Yeah!